¡Ladran Sancho! ¿Qué es esta frase? Se cita como parte de la obra El Quijote de Miguel de Cervantes, pero no aparece en ninguna parte de la obra. Esta frase sería parte del poema El labrador del alemán Goethe de 1808 y dice, pero sus estridentes ladridos son señal de que cabalgamos. Su popularización también se debió a la versión cinematográfica de El Quijote de Orson Welles, donde se usa. ¿Esta frase lo sabías? No. Sí, claro. Lo que pasa es que la tenemos hasta insertada, porque hasta cuando te está yendo medio bien y un par de envidiosos están por ahí y hablan mal de ti, dices, sí, ladran Sancho, señal de que vamos cabalgando. Hecho al que has leído El Quijote. Hecho al que has leído El Quijote, pero no aparece en ninguna parte de la obra. Bueno, sabrás que se nota que no he leído. No, está bien, no te culpo, es enorme ese libro y muy difícil. Es más, cuando te llega a la versión en castellano, es muy complicada seguirle el hilo. Es una obra pesadita. Es una obra pesadita. ¿Alguna vez te ha pasado de compartir una frase que no hayas revisado el autor? No, pero he visto gente que siempre lo hace. Especialmente frases de Einstein, ¿no? Sí, sí, sí. Especialmente esta frase de... Y de Pablo Locoelo. Especialmente la frase de Einstein que dice que... La de Dios, ¿verdad? Ah, claro, sí, sí, sí. Esa nunca la dijo Einstein. La vida de Dios, la presencia de Dios es imposible sin... Bueno, algo así. Sí, sí, sí. Que se la pusieron a Einstein y Einstein nunca lo dijo. Hay varias. Sí, hay varias. Hay varias. Tenemos que hacer el resumen. Esto nos ha dejado el fake book de la fecha. Les cuento. Entonces, José Luis, como reflexión, al final de este espacio, podríamos ver que en Estados Unidos no votaron porque un gorila sea presidente, pero no sé si tienen un presidente que es medio gorila. Está bien. ¿Califica? No, no. Está bien. Está bien. La Internacional Popó no recibió una estrella de la fama. También lo podrías hacer tú la siguiente vez que estés allá comprando alguna película, novela para el ETP. Claro. Y nos mandas una foto. Les mando un video. Les mando un video de mí con mi estrella. Bien. Y la frase, ladran Sancho, señal de que cabalgamos, no es parte de la obra de Miguel de Cervantes. ¿Cómo te has sentido? Bien. ¿Nos vas a acompañar mañana? Claro que sí. ¿Toda la semana? Estoy ansioso toda la semana. Aprovechando la vacación. Aprovechando tu vacación, ¿verdad? Toda la semana va a estar con nosotros Jorge Luis Palenque. Antídoto contra la posverdad. Antes de dejarte llevar por tu emoción, piensa, sospecha, investiga, antes de publicar una frase sobre tu orgullo a la banda internacional Popó. Gracias por ver el video. Le damos aquí hoy, vamos a hacer algo. Te doces. mehrta. Ya. Ya. 実mente. Mariposa. Vamos a hacer. Gracias por ver el video.